hola y bienvenidos a remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos de la salvia como planta medicinal con grandes propiedades curativas así se prepara así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema comencemos la salvia tiene propiedades antiinflamatorias antirreumáticas balsámicas curativas digestivas anti sudorífico con acciones antitranspirantes y tónicas es una planta medicinal que se puede usar para tratar muchas enfermedades como bronquitis o gingivitis o incluso para sazonar los alimentos esta planta también es excelente para combatir el calor producto de la menopausia de forma natural antes de continuar no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para que seas el primero en recibir nuestros nuevos vídeos beneficios del té de salvia el té de salvia sirve para tratar la depresión el insomnio pérdida de la memoria estimula la concentración ayuda a la cognición ayuda a tratar trastornos como el alzheimer cura eczemas psoriasis y acné estimula el crecimiento del cabello trata problemas digestivos como hinchazón diarrea y acidez estomacal alivia los calambres menstruales mejora la inmunidad siendo excelente contra la gripe dolor de garganta y tos ayuda en la pérdida de peso tiene un efecto antitranspirante en el cuerpo y ayuda a eliminar toxinas lo que previene el envejecimiento prematuro cáncer y enfermedades del corazón estás disfrutando de este vídeo sin desviarnos tanto del tema sabías que la salvia también sirve para purificar tu casa esta huyenta las malas energías aumenta la conexión espiritual mejora el estado de ánimo elimina malos olores y contribuye a dormir mejor si te interesa que hagamos un vídeo sobre este tema solo dínoslo en los comentarios y de qué país nos escribes continuemos después de conocer sus beneficios te quiero mostrar cómo se prepara un té de salvia que de seguro será de gran ayuda para tu salud ingredientes un litro de agua tres cucharadas de hoja de salvia si es seca y si es fresca puedes usar de 5 a 6 hojas el jugo de medio limón una rama de canela opcional miel o estevia opcional modo de preparación colocamos el agua en una olla a fuego medio alto una vez que el agua hierva agrega las tres cucharadas de hojas secas de salvia la canela recuerda que es opcional tapamos y lo dejamos hirviendo durante unos 3 a 5 minutos retira del fuego y deja reposar hasta que esté tibia luego colamos el té ahora agregamos el zumo de medio limón y ya está listo el té para consumir modo de uso se aconseja tomar una taza en la mañana y otra en la noche preferiblemente que sea 30 minutos antes o después de ingerir alimentos para potenciar sus efectos este té te ayudará a aliviar todas las molestias que presentan tu cuerpo puedes ingerir este té cuando lo consideres necesario pero si lo usas para limpiar tu organismo debes tomarlo durante siete días seguidos contraindicaciones no es recomendable para las mujeres embarazadas y durante la lactancia si quieres aliviar algún malestar ha llegado el momento de darle una oportunidad a la salvia esta planta es milagrosa si no me crees haz la prueba tenías idea de todo esto comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales nos vemos en un próximo vídeo